Uno de los principales temas en los que un eventual gobierno de Washington pesantes debería trabajar es la política exterior. Durante estos 10 años, el gobierno de Rafael Correa se ha enfocado más en mantener alianzas políticas con los gobiernos de izquierda que en las relaciones comerciales. Por ejemplo, Estados Unidos nos compra el 26% del total de las exportaciones no petroleras, siendo el principal socio comercial de Ecuador. Sin embargo, con ese país las relaciones diplomáticas han sido tensas en términos políticos. El asilo a Julian Assange en la embajada ecuatoriana en Londres y la expulsión de la embajadora Heather Hodgett en el 2011. De igual manera, las diferencias ideológicas dentro del gobierno de la Revolución Ciudadana retardaron la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea, casi al punto de que los exportadores ecuatorianos tengan que pagar aranceles hasta que se ratifique el acuerdo. En cambio, Ecuador ha puesto más interés en afianzar los lazos con naciones como Venezuela, Argentina o Brasil que tienen economías más bien complementarias y que representan bajos réditos comerciales. ¿Es políticamente correcto que haya una redefinición en la política exterior? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!